¿Y qué cantas? Lo que usted quiera. Bien. Sube a una silla. Sí. ¿Feliz o triste? Triste. De acuerdo. Pero le advierto. Le romperé el corazón. Ya está roto. Hoy encerrado me puse a pensar. Pensar, pensar. En tu cara, tus labios y ese lunar. Lunar, lunar. Te dejé por cobarde, no te supe valorar. Jamás, jamás. Hoy te olvido, te juro, no voy a llorar. Llorar, llorar. He escribido tantos temas, pero ni uno como este. Mi cabeza está en el sur y mi cora está en el este. Ni para hablar, ni para bailar, ni como amigos. Simplemente somos dos desconocidos. Ma, tú sabes que te quería. Recuerdo aquella tarde donde te hice mía. No pensé que algún día esto se terminaría y que hasta tus mismos padres nos separarían. Solo soy un loco que sueña con algún día tenerlo todo. Y lo voy logrando poco a poco. Perdón por no haberte dado todo. Sé que a tu altura quede corto. Hoy nuestros recuerdos solo son esas malditas fotos. Va y me despido con el corazón roto. I love you, mami. Nos vemos hasta pronto. Hoy encerrado me puse a pensar, pensar, pensar. En tu cara, tus labios y ese lunar, lunar, lunar. Te dejé por cobarde, no te supe valorar. Jamás, jamás. Hoy te olvido, te juro, no voy a llorar. Llorar, llorar. Le doy vueltas al asunto y no entiendo lo que pasó. Me fallaste, te fallé y no era así, corazón. La verdad, siendo sincero, la rutina nos mató. Era lo que no quería, pero bueno, ya pasó. Me quedo con lo bello, con lo bonito. Recuerdas esa vez que adoptamos un perrito. La verdad que no lo niego, todo fue muy bonito. Solo mientras duro te mando besos, mi amorcito. Hoy solo lo recuerdo, porque ya no te tengo. Valoro los momentos, y no es que te extrañe, pero... Me faltó mucho más tiempo pa' hacerte ver. Que tú eras la indicada, que tú eras mi mujer. Cuando estábamos en la cama remojados de placer. Y que con gusto gritabas que solo eras mía. Fuiste ese click que jamás olvidaré. Por qué, por qué, por qué, terminamos y todo iba tan bien, tan bien. Yo si te amaba siempre te lo demostré, lo sé, lo sé. Yo solo miro tu foto colgada en la pared, chaves, chaves. Solo soy un loco, que sueña con algún día tenerlo todo. Y lo voy logrando poco a poco, perdón por no haberte dado todo. Sé que a tu altura quede corto, hoy nuestros recuerdos solo son esas malditas fotos. Va y me despido, con el corazón roto. I know you, mami, nos vemos hasta pronto.